Estamos en Ovibor, en el corazón del cristal checo. Estamos ahora en el Museo de Vibrio. Yo quiero presentar a vosotros el señor Eguirman. No esquezcan ese nombre porque Eguirman es mejor de 007. Su historia es fantástica. Tal vez no conté con todos los detalles, tienes que procurar. Pero básicamente es. Cuando criança tenía una historia muy triste. Los padres no querían. Un tío lo crió, después lo ponía fuera. Básicamente empezó a trabajar con pintura en vidrio. Estamos hablando del siglo XVIII. Eguirman, en final, terminó en Maisen, en Alemania. En una región especializada en porcelana y pintura en porcelana. Y ese se hacía que era estúpido para poder quedar en los atelieres de pintura. Las oficinas de pintura. Y decía que su madre arretaba los pinceles para pintura. Y utilizó, en realidad, como espión. La tecnología de pintura de porcelana aplicó en el vidrio. Después, él empezó realmente a sudar mucho y se tornó uno de los grandes tecnólogos de vidrio de la Bohemia. Ella inventó y crió varias recetas de vidrio, de cores de vidrio y tecnologías de cómo colorir el vidrio. Una de las principales que ha hecho mucho dinero para esta región fue esta tecnología en que él utilizaba una especie de una caolina que cubría el cristal que viene desde el vidrio puro después del vino con la caolina. Y había óxidos que después de una cierta temperatura transformaron un vidrio en amarillo. Y con más de una vez quemando, lo traería en el vermelio mucho oscuro. Sólo que no quedaba todo el vidrio colorido, sino solo las moléculas que estaban en la superficie. Y con esto, usando la técnica de grabación, podríamos retirar la camada superior y hacer los primeros dibujos. Que después eran utilizados en el refinamiento del vidrio. Esta técnica fue un gran boom de moda en el siglo XVIII en Europa. Y todos querían esta receta. Esta, entre otras, otra receta que ha hecho es el litialín. Que era transformar el vidrio con una estructura de piedras semipreciosas. Que después, cuando han hecho el corte, hacían un efecto muy rico que esto era imposible. Esa, entre otras tecnologías que he inventado. Más, como toda historia, hay un karma para allá y para acá. Hay que, entre otras cosas, puede ser en la fotografía, tener la cabeza cubierta. Esa es una de las pocas personas que el Papa lo permitía dejar la cabeza cubierta. Esa es porque, durante una de sus experiencias, un de los hornos explodió, él tiene la cabeza muy deformada, muy quemada. Y por eso lo utilizaba. Más, la historia es que toda Europa quería la receta principalmente de esta tecnología. En final, como karma, un día él se vuelve y su atelier fue destruido. Y todas las anotaciones desaparecieron. En menos de un año, mitad de Europa estaba a producir esta tecnología. Pero, señor, gracias a Egermann, existen varias recetas. Una de las muy famosas, el filio de Urano, que en la verdad es el amarillo de Aña, en homenaje a su madre, que se llamaba Aña, que para nosotros es muy moderno. El Urano, que ahora es muy utilizado en design, es originalmente del siglo XVIII, gracias al señor Egermann. Bienvenidos a Nuevo I. Bienvenidos a Nuevo I.